Powerpoint es una aplicación que pertenece a la ofimática de Microsoft, la cual te permite crear presentaciones por medio de diapositivas. En este curso vas a conocer a detalle las características y el sinfín de opciones que Powerpoint tiene para personalizar tus trabajos. Aprenderás a distribuir información e insertar imágenes, animaciones, videos, sonidos y demás elementos multimedia en tus presentaciones, lo cual las va a ser más llamativas y fáciles de entender. También sabrás cómo utilizar plantillas prediseñadas, generar nuevos estilos o personalizar los existentes. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con glosarios, ejercicios prácticos funcionales, lecturas y materiales complementarios, evaluaciones por módulo y examen final. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Vuelve tus presentaciones más atractivas con Powerpoint. ¡Suscríbete al canal! ¡Graciasbe! Gracias.